Bueno, revisó el partido seguramente, ¿qué conclusiones saca hoy después de haberlo visto un poco más tranquilo? Bueno, un poco las que hablé en la conferencia. Creo que tenemos que seguir mejorando todavía. Hicimos algunas cosas bien, muy buena actitud el equipo, que eso es lo que no hay que cambiar. Quizás tengamos que tener un poquito más la pelota, animarnos a manejar los tiempos del partido. Y bueno, tener un poco más de precisión en algunas jugadas que tuvimos de salida rápida y no pudimos concretar. Pero ya te vuelvo a repetir, conforme, por como veníamos, pero entendiendo que tenemos que mejorar y creo que podemos hacerlo. Nos adelantaba en conferencia, el otro día pospartido, que cuando el equipo responde muestra un funcionamiento y además se dan los resultados, no es de cambiar mucho. Más allá de que pueda repetir nominalmente la formación, teniendo en cuenta la condición de visitante, las características de otro rival, las dimensiones del campo, ¿puede llegar a cambiar el sistema, puede llegar a cambiar la estrategia para el partido del fin de semana? No, generalmente me gusta que los once que les toque entrar puedan cambiar dentro de la cancha, ¿sí? De acuerdo al rival, no estar haciendo... O sea, hoy en el fútbol de hoy, hacer un cambio para cambiar un sistema me parece medio perder un jugador o perder un cambio. Me gusta trabajar alternativas. Hace poco que estamos, me gustó el equipo que pusimos en cancha el otro día. Hoy en día veremos si ponemos el mismo, pero cuando encuentre funcionamiento, generalmente creo que un equipo tiene que saber jugar tanto afuera como adentro, ¿no? Así que un poco esa es la idea. Omar, consultar si tiene el once definido, si tiene algunas dudas. ¿Y cómo está Luciano Pozomic, que ayer se lo vio entrenando y hoy también? Luciano está mucho mejor. No lo vamos a llevar a este partido. Vamos a darle el tiempo necesario para que esté bien, porque tiene una imposibilidad para patear y esas cosas. Entonces trataremos de que la lesión se termine una vez por todas y esté al 100%. Y el equipo, sí, generalmente están definidos. Puedo tener una duda, como mucho, pero después va a ser parecido al que jugó el otro día. Omar, siguiendo con el tema de Pozomic. Una vez que él esté bien, disponible, ¿es el arquero titular? ¿O está en igual condiciones que Gáñez? Hoy están todos en igual condiciones. Y eso nos da la posibilidad de poder elegir a que estén mejor el día del partido. Así que esperemos que se recuperen. Generalmente cuando digo jugador titular, que viene jugando bien y se lesiona, excepto que entra la rompa, le vuelvo a dar la oportunidad de que vuelva, pero siempre evaluamos al que le toca entrar. Esto es así, esto es minuto a minuto, como les dije el otro día. Omar, por lo que comentaba el colega, ¿crees que este nivel le beneficia el tipo de cancha, las dimensiones entre el juego y también el tipo de juego que tiene el equipo de Verti? Es un equipo que está bien, que me gusta lo que hace. Se hace muy fuerte en esa cancha. Hay que saber jugarles las canchas chicas porque no te dan mucho tiempo para recuperarte. Si atacás mal, sufrís. Si tenés el mal control de la pelota, sufrís. Tiene extremos rápidos, ¿sí? Y enseguida la pelota va al área. Así que hay que estar muy atentos. Hay que entender al rival que nos toca, que es muy distinto al que nos tocó el otro día, que tiene más control de la pelota, intenta elaborar un poco más. Este es un equipo que tiene un funcionamiento y un juego directo que hay que estar atentos. Así que esperemos hacer el partido que le conviene a Neusol Boy para cómo estamos hoy. También por el tamaño de la cancha, tal vez se vuelva más fácil de pronto que una pelota parada se vuelva complicada. ¿Hay una idea de evitar falta cualquier costo? Sí, porque los laterales van adentro del área. Así que hay que estar atentos. No es una cuestión a veces de lo chica que sea la cancha, sino que el paredón está muy cerca y el jugador se ve obligado a frenar mucho antes. O sea que tenés que ser muy preciso y hay cuestiones que hay que resolver, pero tampoco es para volverse loco. Los dos jugamos en la misma cancha, obviamente que están más acostumbrados, pero hay que tener ciertos recaudos. Tomar ciertos recaudos, nada. Hay que tratar de animarnos a tener un poco más el control de la pelota y decidir cuándo atacar. Omar, volvió Barrios, ingresó en el segundo tiempo de un desgardo independiente, marcó. ¿Cuánto cambiaría en Argentinos que juegue o no juegue este delantero? Vamos a ver. Es un jugador de mucha experiencia, de mucha trayectoria, tiene una buena altura en el área, así que veremos. El que esté, tanto González, Barrios, que le toque jugar, hay que marcarlo, porque son buenos jugadores todos, así que trataremos de que no se hagan fuertes, sobre todo en la zona del área, que es importante para ellos. Los jugadores hicieron referencia a su trabajo en el aspecto anímico, de un plantel que obviamente estaba golpeado. No hay recetas mágicas en el fútbol, pero ¿qué nos puede contar de cómo trabajó con este plantel la semana pasada, para quizás liberarlos de presión, soltarlos y ver, creo, por ejemplo, Joaquín Torres, una clara demostración de que anímicamente el equipo acusó recibo de su semana? Sí, en realidad, lo que les dije, nos gusta estar con los jugadores, ahora nos tocó ganar, y si no nos toca ganar, estamos con ellos, tratamos siempre de buscar, o sea, afianzar las cosas buenas que hicimos y mostrarles las que no hicimos bien. Es una semana muy corta esta, fue muy corta, creo que los chicos hicieron un desgaste importante, todo lo que por ahí venís arrastrando, de no ganar, cuando vos te toca ganar, es como que necesitas relajarte un poco, la mochila se descarga, así que hoy recién se están recuperando algunos chicos, está claro, por eso hicimos una práctica de fútbol muy corta, mañana ya prepararemos el partido que vamos a ir a jugar. Está muy bueno que se hayan relajado, que hayan ganado, pero esto continúa, acá lo más importante es sostener, es sostener esto a lo largo de las fechas, de los partidos, y si podés conseguir los resultados, seguramente todo el entorno va a estar de otra manera, así que ahora que se recuperen y mañana ya pensar en el partido tan difícil que nos toca. Omar, siguiendo con la cuestión anímica, le quiero preguntar por Brian Sarmiento, un futbolista que antes de su llegada declaró no estar pasándola muy bien, es muy hincha del club, no se le dieron las cosas desde lo futbolístico, tuvo algunos inconvenientes extra futbolísticos, algunos encontronosos con Lioff también, ¿lo habló con él? ¿Es algo que se trabaja específicamente o no hace falta? No, no, sabemos, hablamos con los jugadores, con todos, de lo que vemos, de lo que pueden hacer, de lo que queremos que mejoren, y después nada, tratar de que el grupo se siga sintiendo fuerte, acá lo importante es estar unidos y trabajar para mejorar todos los días, no hay recetas mágicas, te vuelvo a repetir, lo del otro día fue lindo, me gustó la actitud del equipo de querer ir a buscar, que es un poco lo que le pedimos, para ganar tenemos que tratar de ir, y este partido va a ser igual, tomaremos nuestros recaudos, y después sí, tratamos de hablar con cada uno de las cosas que le puedan pasar, y entender, y tratar de darle herramientas para que no tengamos excusas, y trabajemos para ser cada día mejores. Omar, ¿ha notado otro clima en el Corozo Marcelo Vienza, el pasado partido ante San Martín y San Juan, teniendo en cuenta que no se le habían dado los resultados a Newell's, y después de esta victoria, como que la esperanza se renovaron? ¿Lo notaste de esta manera? Sí, a ver, lo que hablamos con los muchachos, de todo lo que les venía pasando, y lo que pasó ahora, más o menos lo expliqué el otro día, nosotros somos agentes de cambio, los jugadores son agentes de cambio, está claro, de lo que la gente vea dentro de la cancha, es cómo va a reaccionar, si yo me voy a poner a pensar que me van a putear, y ya estoy pensando que la cosa no va a salir bien, pensemos que la cosa va a salir bien, intentemos hacerlo mejor, siempre trabajemos y luchemos para ganar el partido, y seguramente pasará lo que pasó el otro día, que la gente se fue aplaudiendo el equipo, y un poco esa es la idea, no enfocarnos en las cosas malas, vamos a hacer lo que tenemos que hacer dentro de la cancha, que seguramente las cosas buenas vendrán, no perder energía en las cosas que quizás no puedas manejar antes de que pasen. Omar, acá, ¿qué tal? Buen día. Recién has hablado respecto al esquema que utiliza de trabajo, de que si un equipo le gusta cómo funciona, más o menos nos va manteniendo, si ve que necesitan un cambio respecto al rival que tiene enfrente, ¿se encuentran condiciones usted con la cantidad de jugadores que tiene, si están los números dispuestos, si usted cree que están los necesarios, o hay refuerzos que todavía faltan? Bueno, en realidad, si necesito hacer un cambio o tomo la decisión, tiene que ser en base a los jugadores que tengo, o sea, hoy, cuando llegas a un club, está este plantel, es el mejor plantel que está, al margen de que algunos jugadores puedan estar bien o mal, nunca pienso en lo que no tengo, es decir, bueno, ¿cómo nos arreglamos con lo que tenemos? Entonces, a partir de ahí, veremos si el que está afuera, me puede dar algo para el partido que viene o no. Hoy, la moral está alta de los chicos que jugaron, eso es un factor muy importante, así que a partir de ahí, veremos qué necesitamos. Omar, buen día. Recién ha sido usted referencia a algunas dudas que por ahí puede llegar a tener todavía en el armado del equipo. Puntualmente, ¿en qué sector? ¿Qué todavía no le ha convencido del partido con San Martín? ¿Dónde podría llegar a haber algún cambio? Y sobre todo, a la hora del funcionamiento del equipo, ¿qué no le ha gustado? No, no. Hay cosas que, por ahí, hablamos con los chicos, que tienen que ver con perfeccionar algunas que tenemos que mejorar. No es que no nos gustaron. Me preocupa la recuperación. Hay algunos chicos que todavía no se han recuperado del todo. Entonces, más que nada pasa por ahí. Hoy, por ahí Figueroa sintió una molestia atrás. Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver, no solamente con el correr, sino con todo lo que se viene viviendo. El jugador, la persona está un poco agarrada en todo. Y bueno, veremos si se recuperan bien. Y mañana seguramente tendremos los 11. Omar, para profundizar un poco sobre lo táctico, lo posicional. El doble 5, Bernadero Rivero. ¿La idea es que jueguen hemisféricos en la misma línea? ¿O la idea es que Bernadero sea más contención y que ver el 5 de juego? Sí, sí, esa es la idea. Bien. Esa es la idea. Y igual tienen que venir gente de afuera, o Brian, a colaborar con la mitad para elaborar desde ahí. O pueden jugar uno atrás y dos interiores. Hay algunas variantes que estamos tratando de trabajar. Pero, o sea, no arrancar con esa forma. Que tengamos un poquito de impronta y que podamos en un partido desarrollar cosas que no sean tan impuestas y que el equipo me pueda presionar, el rival me pueda presionar arriba. Y a propósito de la recuperación física de los futbolistas, algunos directivos deslizaron la posibilidad de jugar Copa Argentina el fin de semana de fecha FIFA. ¿Tiene alguna información de cuándo tendrían que jugar ese partido? No, estamos esperando que ya tenemos el rival, falta la fecha. Y quizás en la fecha de Copa FIFA, de FIFA digo, generalmente suelen meter muchos partidos. El tema es ver dónde, dónde tenés que viajar, hay un montón de cuestiones que queremos saber para poder planificar de la mejor manera. ¿Preferiría competir ese fin de semana, sacarse de encima ese partido, o al contrario, necesitaría dos semanas para recuperar, trabajar, y bueno, ganar? Las dos cosas. Las dos cosas. Me gustaría jugar la Copa Argentina, pero también sé que tengo que estar con los chicos, necesitamos minutos en la cancha a trabajar. Pero bueno, planificaremos y de alguna manera trataremos de hacer las dos cosas si es posible, trabajar lo que necesitamos, y también jugar el partido, porque es importante que sigan sumando minutos de juego. O mal, en cuanto al cuerpo técnico, ¿ya está completado o tal vez hay chance de que se agregue alguien más? Teniendo en cuenta que en la presentación habías manifestado tu interés en sumar a dos personas. Sí, vamos a pedirle una mano a la gente de inferiores del club en este momento, y eso quizás la decisión la tomaremos ya en junio, o después de que terminemos el torneo. ¿Sería para colaborar directamente o tal vez un nexo con las inferiores? No, no, un nexo con las inferiores iba a tener yo. Ayer estuve hablando con Vidoglio, con Martín Macay también, o sea, me tengo que reunir todavía. Lo que pasa es que es todo muy pronto, nuestra llegada, acomodarnos, pero en donde trabajé siempre tuve buena relación con la gente de las divisiones menores, porque en definitiva el trate profesional siempre necesita de estos jugadores de club, sobre todo teniendo en cuenta un club como Newell, que siempre se nutrió de divisiones inferiores. Omar, bueno, Newell vuelve al Frente Internacional después de algunos años, estamos a menos de un mes del 12 de abril, que será el compromiso con Paranaense. ¿Ya está mirando un poco de reojo a ese rival? ¿De acuerdo a algunas estadísticas? ¿Juando Copa de Brasil lleva 13 partidos sin perder? Sí, estamos quizás no tan metidos todavía, hoy la realidad es Argentino Junior, pero ya, bueno, estamos tratando de ver todo el material necesario para cuando nos toque jugar, ¿no? Falta un tiempo y hoy, para mí la prioridad es lo que viene, lo inmediato es lo más importante, sin dejar de ver lo que nos va a tocar. Gracias. Gracias.